Atención, el video que usted está a punto de ver es de pura discreción, el video fue creado con el fin de pasar momentos divertidos con Michael, los movimientos que usted está a punto de ver a continuación son 100% reales, de ninguna manera le faltamos el respeto a su trayectoria artística y mucho menos a él como artista, si eres una persona sensible por favor de ir a mis anteriores videos, gracias, creado y editado por LMJHD. Música Tengo todo lo que quieren las guachas, fuman, toman y se arrebatan, tengo todo lo que la ponen loca, bailan, gozan y se alborotan. Música 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 Tengo todo lo que quieren las guachas, fuman, toman y se arrebatan, tengo todo lo que la ponen loca, bailan, gozan y se alborotan. Música 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 Ya, ya, ya tú sabes cómo va